Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin gritar, que pena me muero Oye mírame pa' ahora Ven y déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Y ella salía por las noches Y regresaba en la mañana Cuando esa ya te contestaba Me salía con repote Oye mírame pa' ahora ¿Cómo está mi gente de allá? ¿Cómo está mi gente de allá? Déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Yo a ella la buscaba Y ella a mí me ignoraba Ahora mami tú me estás buscando Ahora que yo estoy pegado Oye mírame pa' ahora Te creé la última Coca-Cola Déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Que te puede llevar el viento Oye mírame pa' ahora La lleva que sé Que sabe cómo es La pía una baja Se lo lleva para allá Como un pa' de Versailles El estiramiento Que te puede llevar el viento La pillaron con que se vaya Que sabe cómo la pía dura Se la lleva para el compa Lleva a la playa Lleva a la pina y yo La monta en el caballito Esta canción Esta canción que viene a continuación La eligen ustedes, cualquiera